Por desplome de rating, le recortan al máximo el horario a Patichapoya Ventaneando. Aparentemente en TV Azteca ya no quieren a Patichapoya su séquito porque están haciendo hasta lo imposible por sacarlos del aire. Todo parece indicar que el programa de espectáculos más famoso de la pantalla chica cambiará de horario para poco a poco irse deshaciendo de él. Y como era de esperarse, a los conductores de Ventaneando no les cayó nada bien la noticia. Hace algunos meses cuando se anunció la salida de Sandra Smester de TV Azteca muchos cantaron victoria, pues creyeron que tendrían pase libre para hacer su santa voluntad en la televisora incluida Patichapoy, quien desde la llegada de Smester fue perdiendo poder, pero para sorpresa de muchos esto nunca sucedió. Incluso se llegó a rumorar que Pati se quedaría con el puesto de Sandra, pero al final la conductora de Ventaneando no quiso tanta responsabilidad debido a su edad y le dejó el puesto al joven ejecutivo Adrián Ortega, quien se dice comparte con Chapoy el mismo odio por Smester. Pero cuando todos creían que Ventaneando volvería el horario estelar de la barra de programación de la Jusco, todo apunta a que será todo lo contrario, porque el programa pasará al horario de 1 a 2 de la tarde justo después de Venga la Alegría. Cabe señalar que dicha hora es una de las menos peleadas por los productores debido a que nadie ve la televisión en ese momento. No es de extrañar que los altos ejecutivos de TV Azteca pongan a Ventaneando en ese horario, debido a que uno de los mayores problemas que tienen es que la gente ya no los ve, causando muy bajos niveles de rating, así que en la televisora prefieren apostar por contenidos que generen mayor número de vistas. Uno de ellos es Rocío Sánchez Azuara, quien sin tener tanto gasto de sueldos y producción ha logrado superar hasta en un 200% el rating que tiene Ventaneando, quedando más que claro que el público ya se cansó de ver los berrinches de Pedro Sola y las actitudes groseras de Daniel Bisoño. Recientemente, Pati Chapoio estuvo en medio del escándalo al señalar que Yolanda Andradelli había pedido en más de una ocasión dinero a Julio César Chávez. Sus comentarios ocasionaron un gran revuelo en redes sociales debido a que la conductora de Unicable amenazó a la veterana conductora, pero según fuentes cercanas a la producción, estas acciones solo son patadas de ahogado. Porque este tipo de escándalos son los que hacen que Ventaneando tenga un poco más de rating, y aunque sea para mal, se sigue hablando de Pati y su equipo de lacayos, quienes más de una vez han sido señalados por los televidentes como chismosos y ventajosos. En las redes sociales de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, se han estado compartiendo noticias sobre los nuevos programas que prepara la empresa. Sin embargo, esto podría ser publicidad engañosa porque las producciones de las que tanto hablan solo son retransmisiones, entre ellas se encuentra la telenovela protagonizada por Bárbara de Regil Rosario Tijeras y la emisión de concursos Escape Perfecto. Hasta ahora ni Pati Chapoio ni otro miembro de su séquito han declarado nada sobre los supuestos cambios, pero de ser verdad los conductores difícilmente aceptarán que el nuevo horario es debido a su bajo nivel de rating, al contrario, seguramente se escudarán en que la mayoría de ellos son personas de la tercera edad y necesitan terminar temprano su jornada laboral.